Lo invitamos a conocer Alto Chacabuco, sobre calle Chacabuco, al 1068. Este edificio presenta ingreso jerarquizado, estructura de hormigón armado, ascensor normalizado de alta velocidad, automatizado, con doble puerta automática en cabina y en parada, portero eléctrico en cada unidad habitacional. Pisos cerámicos esmaltados de primera calidad y revestimientos cerámicos en cocinas y baños. Pisos cerámicos y de parquet de primera calidad en estar y dormitorios. Carpintería exterior en marco de aluminio. Cortina de enrollar en aluminio anodizado en dormitorios. Puertas interiores en madera. Muros enduidos en yeso con molduras en encuentro con cielo raso. Pintura látex en muros. Cocinas equipadas con muebles bajo mesada y alacinas. Mesada de granito natural con bacha de acero inoxidable. Artefactos para calefón y cocina. Provisión para TV por cable. Artefactos sanitarios y griferías de primera calidad. Instalaciones eléctricas para aire acondicionado individual. Nace Alto Chacabuco en calle Chacabuco 1068. Un nuevo estilo de vida en Nueva Córdoba. Comercializa este emprendimiento Parusa Sociedad Anónima. Constructora San Lorenzo 536 Nueva Córdoba. www.parusa.com.ar Sumarán, negocios inmobiliarios. Desde hace 20 años, referentes en Barrio Sumarán. Boulevard Los Granaderos 2344, 476 1291. www.sumarán.com.ar El Colegio Profesional los invita a la conferencia-taller Cómo negociar con clientes difíciles. A llevarse a cabo el 24 de noviembre a las 17 horas. Identificación del juego sucio en la negociación. Trampa de manipuladores. A cargo del licenciado Roberto Kerqué Belama. ¡Los esperamos! Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Córdoba. Visítenos en Buenos Aires, 1394, Nueva Córdoba, 460 8699, 460 5603. Inmobiliaria Mid, Avenida General Paz, 7, 4, 24, 44, 44. www.inmobiliariamid.com.ar Regan Pilaí, ahora sí, una opción cierta. www.reganpilaí.com.ar Nivelco, Empresa Constructora, Ingeniería y Arquitectura, 472 3662, 473 3385, www.nivelco.com.ar Hoy no solo vamos a hablar de un producto novedoso, sino que además vamos a enseñarles cómo puede usted aplicarlo en la obra. En esta oportunidad visitamos Village Plaza, ubicado a metros de la mujer urbana. Para este gran emprendimiento se utilizó Shertex, sistema de revestimientos texturados de Sherby Williams. La textura elegida fue Travertino, la cual está formulada con minerales seleccionados que permiten lograr diferentes efectos. En este caso se utilizaron textura media y fina en la gama de los Bays, con la aplicación Efecto Rulato. Esta aplicación aportó una excelente terminación al diseño de las torres. Este producto fue una excelente elección, no solo por su aporte estético, sino por su alta eficiencia en el uso exterior. Es un reparador de superficies, reemplaza el revoque fino y la pintura en un solo paso, lo cual supone un ahorro en mano de obra y materiales. Tiene una importante elasticidad, por lo que no cuarte ni fisura. Gran resistencia a los cambios climáticos y a la radiación ultravioleta, además de ser 100% impermeable. Todas estas características han logrado que tras dos años de haber sido aplicado, conserve sus cualidades y color como el primer día. Para conocer más de esta línea de revestimientos texturados, puede acercarse a cualquiera de nuestras 22 sucursales, donde encontrarán todas las posibilidades que se pueden obtener con ShareTex. Además recuerde que sigue la gran promo estelar Grupar, Alianza de Empresas, donde con cada compra que usted realice, participa del sorteo de un cero kilómetro e importantes premios. Vení a Pintecor Home y te ayudamos a hacer realidad tus ideas. Acercate a cualquiera de nuestras 22 sucursales y encontrá el mejor asesoramiento profesional. Además, cursos, capacitaciones y seminarios todo el año. Pintecor, abierto todos los días en los tres supermercados. Lo invitamos a conocer Edificio Florida 21, en la calle Independencia al 880. En Nueva Córdoba, cerca de todo y con el mejor entorno, se proyecta Florida 21, una torre de departamentos de uno y dos dormitorios. Esta excelente ubicación nos ofrece cercanía a centros gastronómicos, espacios de recreación, instituciones educativas, farmacias y todo lo que necesitas para una vida plena. Florida 21 es un edificio de departamentos de uno y dos dormitorios de alta categoría, con unidades que van desde los 54 metros a los 98 metros cuadrados totales. Las unidades cuentan con diseño innovador, ambientes funcionales y detalles de alta terminación. Podemos observar carpintería de aluminio, placar con interiores completos, amoblamiento de cocina completo en melamina y artefactos de cocina, previsión de instalación para TV cable, teléfono y aire acondicionado tipo split. Una nueva opción para tu vida, nace en la calle Independencia 880, en pleno Nueva Córdoba. Visitanos, Florida 21. Comercializa este emprendimiento. J.B. Sgrur, la inmobiliaria de Córdoba. Boulevard Chacabuco 710 460 8800 www.jbsrur.com.ar Para quienes desean volver a ver nuestro programa, lo invitamos a visitar nuestra página www.tvmundoinmobiliario.com.ar Y para mayor información acerca de los emprendimientos que hoy estamos compartiendo, lo invitamos a enviarnos un mail a mundoinmobiliariotv.com. No se mueva de la pantalla del 10. Enseguida regresamos. Plaza España, depilación, estética y solarium. Sumá belleza a tu vida en el local de Hiper Libertad, Rodríguez del Busto. Vení a Plaza España y viví cómoda todo el año. Dieta Club del Dr. Cormillot, la manera más segura y sana de bajar de peso. Visitanos en Deán Funes 464 421 4105.